Desde la cuna, cañar y reirí Comunidad y perseverancia Seguimos para adelante Sombrositos Y con las palmas arriba, con las palmas Acá está la que se muere por ustedes La que no come, no duerme Ya se sonrojó Ya aparece tomate de aro Yo creo que es el reflejo de Texas Ahí está Lucho ¿Qué tal amigos? Les saludamos desde acá, desde la comunidad de Jera Nos encontramos por acá con Nancy Rizola, youtuber number one del Ecuador Le encontramos a Nancy grabando su video Yo soy original Consejo de Nancy Rizola ¿Cómo enamorar a tu novio? ¿Qué pasa? 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 Ahí está todo el team de Nancy Rizola Luchito Puerco está por acá ¡Hola! Saluditos a la cámara de Redmi Records ¿Qué pasa? Estoy haciendo el duro del boom ahorita Eso, como siempre Me gusta el palo Ya, gracias Ahora tenemos solo, sale como siempre Ya Pero ahorita entras de acá Ya Entras de la parte de allá Y hay otra cámara Y team número cuatro Cuatro ¿Dónde vas a estar tu parada? ¿Cómo estás aquí? Es así Lucho profesor No mentira ¿Van ahí? ¿Pueden hacer un ensayo? Hagan ensayo Hagan ensayo Sigan La mano para acá Sigan la lucha Para allá Pero la cintura para el otro lado Eso Ya Vienen para acá Pasan por el medio Las manos por el medio así Flum El otro lado Miren eso Flum Regresan al mismo sitio Ahí viene el profesor ¿Veis la gracia ni ese paso? ¿Veis? ¿Este paso? Hace así Solo ahí Ahí mismo Ahí Ahí Ya Y vuelta viene Eso Así Hace eso Hace eso Hace eso Y de vuelta viene para acá Y otra vez para acá Así Pasan por el centro ¿Cómo es? ¿Cómo es? Para acá Venga, venga, venga Venga, venga, venga Eso Eso Es así Miren Es así Sigan Para allá Tintura para allá Sacando culo ¿Ya? Vienen para acá Regresan Pasan por el medio Para allá El culo para allá Siganme para allá Regresan Y de nuevo Y para acá Aguanta ¿La calaron? Ahí vamos Bueno, ya lo La lo que salga ahí Bueno, ya 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 lo que salga ahí Listo Tip número 4, amigos Amigos, como pueden ver ahorita Ya está haciendo sol Ya pasó la lluvia Pero la sombrilla también sirve para el sol Muy bien, amigos Esto es un trip Un doble uso Amigos, como todos ustedes saben Siempre llevan los novios una serenata Llevan canciones Así Muchos dedican la canción Tusa Pero, amigos, hay que ser originales Porque Si Si tú no puedes conquistar con una serenata Conquístale con una danza Dedícale una danza Sé más original tu amigo Así que ahora Yo preparé una danza Para ti, amor ¿Estás grabando cámara? Grabando ¿Votamos la sombrilla? ¿O qué hacemos? La sombrilla Está bien Sí Vamos Grabando ¿Grabando el sonido? ¿Grabando cámara? 11 de plano A Toma 1 ¡Acción! Y esto es para conquistar a tu novio Ahora su última chica madre ¡Un, dos, tres! Hola, amigos Un gusto saludarles Gracias por venir a visitar ¿Cómo están? Gracias por venir a visitar mi hermosa comunidad Espero que les haya gustado Todo el tiempo todo Pero igual Sí que siento hermosa Claro Hermosa como Nancy Por supuesto Por supuesto Y mi parte es desgracimiento sincero Ya que la gente de acá es muy cariñosa Muy cariñosa Y sobre todo muy amable Así que Vengan a visitar esta hermosa tierra En el centro de la tierra de Nancy Risol Nos vemos amigos Chau 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 Gracias amigos Vendrán a visitar Gerardo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!